¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos de nuevo aquí a P.K.X.D. Y chicos estamos acompañados del chavirísimo George ¿Cómo estás amigos? Hola Odi, hola Odi, hola chicos, hola a todos, hola a todos Ay que emoción que estoy grabando contigo, Odi Amigo, amigo, el día de hoy te he invitado a grabar un video muy genial, ¿sabes cuál es? Eh, vamos a grabar un video de P.K.K.A. Sí, pero ¿de qué tema? Ah, perdón, perdón, eh, del aniversario Sí, amigo, del aniversario Pero chicos, antes de más noticias, un reto de 1500 likes Y la palabra secreta del día de hoy va a ser George Conchudo, sí George Conchudo, sí Así que amigo, a ver, ¿sabes qué? Va a salir la nueva actualización del aniversario y todo eso Pero sabía que acaban de revelar las nuevas islas Ya podemos ver cómo son las nuevas islas ¡Qué alegría! Yo quiero verla, yo quiero verla, yo quiero verla A ver chicos, el día de hoy vamos a ver el anuncio que P.K.XD nos acaba de enviar a todos los creadores Y vamos a poder apreciar las nuevas islas de P.K.K.A. Chicos, que están llegando al aniversario número 2 Yo les he visto de reojo chicos y están muy geniales Así que, George, sígueme, sígueme, sígueme A ver amigo, mira, aquí tengo el correo que P.K.XD nos acaba de enviar Y tenemos todo lo último que va a salir para la nueva actualización Por ejemplo, mira la portada, se ve súper genial Podemos ver un nuevo traje de osito, mira O no sé, yo no lo he visto antes Pero una nueva armadura Puede ser, o uno de los nuevos disfresos para el aniversario chicos Ah, también vemos uno de conejito Y vemos otro de una chica con pelo locado ¡Qué bien, qué bien! Pero viste la mochila ¿Viste el bolso como lo tiene? Oye, sí, es un helado Es un helado que está... ¡Se ha muerto el helado! ¡Se está derritiendo! ¿Por qué? No lo sé amigo, pero vamos a leer el anuncio Dice, se acerca el segundo aniversario de P.K.XD Dice, hola Odi ¡Ay, hola P.K.XD! Me saludan, sí, soy hermoso, me saludan Dice, admin y científicos revelan una fórmula revolucionaria Se acerca el segundo aniversario de P.K.XD Y el mundo va a cambiar Dos nuevos lugares en el mundo ¡Amigo! ¡Uy, qué puede ser! Admin Holiday Island Súper exclusiva Ese es el nombre de la isla Holiday Island ¡Ay, qué bien, qué bien, qué bien! ¡Ay, me estoy bajando mucho! A ver, dice también Admin, ¿qué digo? Progresión de los... ¡Ay, se me lego en la trama! Progresión de los... ¡Respira! Odi, respira Por favor, respira ¡Me he emocionado, me he emocionado! ¡Me he emocionado, pues! Dice, progresión de los acontecimientos Nostalgia Las plantas de la memoria ¿Qué es esto, plantas? ¡Ay! ¿Qué? No lo sé, amigo Pero se da raro ¡Nos quedamos pegados! Dice, visitantes extraterrestres ¡Ah, ya! Estas son las cosas nuevas Dice, progresión de acontecimientos También de nostalgia Plantas de la memoria Y visitantes extraterrestres En lo nuevo que va a venir A la isla, chicos ¡Ah! ¡Qué bien! Dice, después Desde el caso De la diversión de vacaciones Bla, bla, bla A ver, dice Bla, bla, bla No me cuentes tu vida No quiero saber mucho Mucho texto A ver, amigo El robot El robot de aniversario Tiene su sombrerito Como el primero Pero esta vez Tiene el número 2 ¡Ay, me encanta! ¡Ay, qué genial! Sí, sí, sí Se ve genial Y miren Tiene su espalda Y miren las nubes ¡Ah, también! Con chispitas Como si fuera helado ¡Uy, qué rico, qué rico! Yo quiero ¡Ay, yo también Mira, voy a comer Cuando lo vea Sin embargo El chispito También ha descubierto Que esta transformación Es gradual Es decir Cuando utilizan Los habitantes del universo Están ¡Ay! ¡Se me negó la traba! ¡Aj, jaj, 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 jaj Ay, pero mira, mira, mira Aquí podemos ver La siguiente isla Este es como una Este es como una pista de obstáculos, ¿no? Se me hizo agua la boca No sé si es una isla de obstáculos Pero me la quiero comer Yo también Está hecho de dulce Mira Podemos ver donas Podemos ver Un árbol Un árbol de cupcake ¡Uy, no hables más! No hables más Que me dio hambre A mí también, amigo Es como una pista de obstáculos Pero ¿sabes qué me interesa más De toda esta isla? Mira Los dulces ¡No! También También, también Pero mira Si observamos al lado derecho De la parte de abajo Podemos ver Una pequeña isla Separada de lo demás ¿Esto qué podría ser, amigo? ¡Uy! No lo había visto ¡Qué buen ojo tienes, Jody! Sí, sí Yo creo que es Una casa secreta Podría ser la nueva casa secreta Porque me dijeron que iba a haber Una nueva casa para el aniversario ¿Podría ser la casa aniversario? No lo sé Mira, mira Mira, y tiene plantas mágicas Esas serán las plantas mágicas No lo sé Pero también se la pueden Se pueden comer Mira, aquí también tenemos El pastel de aniversario Ay, qué Qué brutal Ese pastel Mira Quiero un pedazo Sí, sí, sí Aquí está XDGamer con ¡Admin! Se van a comer el pastel solito Si no, nos van a invitar A ver, qué más tenemos por aquí Vamos a cambiar la imagen ¿Y esto? Vamos a ver A ver, vamos a ver Vamos a leer un poquito más Porque si no No nos enteramos de nada La isla de las vacaciones de Admin Es un regalo para Admin El científico Y todos los habitantes del universo Por permitir que los extraterrestres Tengan un acceso A las plantillas ¿Eran plantillas de memoria? No, plantitas No eran las plantitas Espérate, espérate Acá dice plantas de memoria Bueno, pero esto está como loco ¿Y aquí dice? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Las plantillas Abajo, abajo No, debajo de la imagen ¡Ay, ay, ay! Aquí está, plantillas Se ha confundido seguro al traducir Pero bueno Aquí tenemos la nueva tienda premium, amigo ¡Uy! Mira eso ¡Qué genial! Sí, supuestamente Hayan dicho todo el mundo Que iba a ser como Una de esas de redes Que llegaba al mundo Pero no, chicos Es una nueva tienda, chicos Es una nueva tienda Donde Admin nos va a vender Muchas cosas geniales Ay, no, qué emoción Ay, qué bien, qué bien Y mira, amigo Aquí está la isla La nueva isla Que ya era FKXE Esta es la que vimos en el TikTok A ver, amigo Admin Y chicos, a ver Díganme ustedes en los comentarios ¿Qué isla creen que puede haber en esta isla, chicos? Esta es una de las nuevas islas de PKXE Ustedes díganme qué puede haber Vamos a ver, vamos a leer un poquito más aquí Temáticas para tomarnos fotos Genial, o sea, es como una fiesta Sí, sí, sí Va a ser como una isla Fiesta por el aniversario Oye, estoy muy emocionado ¿Qué va a haber en esta isla? A ver, vamos a ver, chicos Así que, chicos Ustedes díganme aquí abajo en los comentarios Qué es lo que quieren que venga en esta nueva actualización Y si están muy emocionados por esta nueva isla Nuevo minijuego Y también nuevo parkour, chicos Así que no se olviden darle un hermanito arriba Aquí abajo les estoy dejando el canal de George Para que vayan a darle un poquito de amor Así que, chicos Un saludito y nos vemos ¡Chau! ¡Chau!